¡Eh! 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 Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres Conocidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños calientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos Lleva un momento Lleva la hora del movimiento Todos atentos Lleva un momento Lleva la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Lleva la hora del movimiento Lleva la hora del movimiento Lleva la hora del movimiento